Y para el mentiroso de nuestro compadre Adrián Barbosa, se le enviamos, esto dice... Las viejas de mi barrio, que son como vampiras, y si con payuca vamos a contar mentiras Y yo que me la paso charlando toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora Y yo que me la paso charlando toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora Tengo más de mis reinas que se mueren por mí, donde la más bella se cuele por mi pipí Es un carro muy lindo y lo saco cuando quiero, cuando quiero saberlo dicen súbeme yo quiero Es un carro muy lindo y lo saco cuando quiero, cuando quiero saberlo dicen súbeme yo quiero Las viejas de mi barrio, que son como vampiras, que dicen Briancito vamos a contar mentiras Una ya no me quiere, que por lo mentiroso, y también otra me gusta porque lo hago bien sabroso Una ya no me quiere, que por lo mentiroso, y también otra me gusta porque lo hago bien sabroso Y también otra me gusta porque la más bella hay que la más bella Y también otra me gusta, que dicen súbeme yo quiero Y también otra me gusta, que dicen zoz grito y a ti Y más oui, y también otra me gusta, que dicen vosotros, y también otra me gusta Me dicen a Juanito vamos a contar mentiras Y yo que me la paso charlando toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Y yo que me la paso charlando toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Tengo un marido profundo, fuerte como un balazo Y la mujer que miro se queda de embarazo A más de mi mujer se ha dado trabajo Tengo un bingo pa' arriba y la cintura pa' abajo A más de mi mujer se ha dado trabajo